¡Hola chavales! ¡Bienvenidos nuevamente al canal! Hoy vamos a hacer... SLIME Cami Primo Martín Bueno, yo nunca hice slime casero Y entonces voy a ver lo que va a salir Muy bien Muy bien Martín Seguro que te sale una cosa muy chula Pero además no, vamos a hacer slime de una manera diferente Con la ruleta misteriosa Ruleta misteriosa A mi chavales La ruleta misteriosa me encanta Es como el objeto Es un objeto muy chulo Pero chavales, vamos al rollo Mi primo Martín va a hacer su primer slime casero ¿Por qué? ¿Qué slime tenías tú? Yo una que era de los chinos El bote pequeño El bote pequeño ese, ¿no? Sí La ruleta contiene todos los ingredientes que podemos utilizar para hacer slime Exactamente, muy bien Bueno, y hay una cosa que no me gusta mucho Y otro lado también me podría gustar Es el switch up Tenemos el switch up como una cosa especial aquí, ¿verdad? Un par de switch up Sí Por ejemplo, si el mío Si el mío Si el mío Está haciendo un poquito mejor que el de Martín Si Y a Martín le toca el switch up Y a Martín le toca el switch up Tenemos que cambiarnos el plan Muy bien Vamos a hacer pie o pelotijera A ver quién empieza primero Venga Un, dos, tres, tiro pelotijera Un, dos, tres, ya Vamos a ver qué tal nos sale Venga, dale A ver Que ruge es la ruleta A ver qué sale Que saldrá, que saldrá, que saldrá Azul, 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 azul Pergamento azul Muy bien Vamos Dale Vale Ok Ahora, ahora empieza a caer Vamos Uy, estos platos son de la abuela, ¿no? Sí No ha pasado nada Cuando se entere que estaba echando pegamento Uy, oy, oy No sé qué dirá Nos va a castigar Nos va a castigar Nos va a castigar, sí Venga Vale Bueno, por lo menos has conseguido pegamento, que es súper importante Porque para ti sin pegamento no hay slime, eso está claro Y tampoco sin el activador Activato Sí, pero eso después de que... de que tengas el... El pegamento Como ha salido el azul, lo vamos a quitar Y ponle... una purpurina Y... y qué, unas bolitas Sí, bolitas Vale, porque no tenemos más azul ¡Ahora es el torre de mi primo! Sí, ahora me toca a mí, a ver qué me toca Venga, dale Dale Florecente ¡WOLA! Este brilla Este brilla, vamos Este brilla... ¿Sabes que este brilla la oscuridad? No, no lo sabía Bueno, al menos tenéis pegamento los dos, eh Sí Ya podemos hacer los slimes Bebe, bebe, bebe Muy bien, pues... ya veo que al menos tenéis pegamento, eh Va bien la cosa, chicos Va bien Va bien, chavales Va bien, chavales Vamos a quitar... Vamos a quitar Florecente Vale, vamos a quitar Florecente Adiós Florecente Y qué ponemos Purpurina Purpurina, vale Vamos a quitar Purpurina Purpurina ¡Se ha pillado! Uy, la abuela La abuela, la abuela... ¡Ah, tapa! La abuela, tapa, que no vea ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, que mal tiro! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Qué ha vencido! ¡Uy, uy, uy! ¡Se ha pillado la abuela! ¡Vale! ¡Uy, uy, uy, uy! No te preocupes, abuela, que esto... Quedan limpios los chavales ¡Sí! Y si no... Y si no, lo limpiamos nosotras ¡Wow! ¡Madre mía! Vale, ¿qué me había tocado? ¡Arrón! Lo hicimos, ¿no? ¡Ha venido la abuela! O sea, ¿repetimos? ¡Arrón! Sí, eh... ¡Repetimos! ¡Repetimos! ¡Uh! ¡Repetimos, va! ¡Pero es mal! ¡Si no me toca el arroz! ¡Que le vuelva a tocar! ¡Has tenido suerte! ¡Vamos a ver que toca! ¡No me toca nada! ¡Si no me toca nada! ¡Porque hay un espacio libre! ¡Repetir tirada! ¡Ves! ¡Ah! ¡Repetir tirada! ¡Uy! ¡Venga! ¿Cuántas veces lo voy a repetir? ¡Vale! ¡No me toques otra vez! ¡No me toca nada! ¡Pero es el tirada! ¡No! ¡Activador! ¡No! 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 ¡Webclador! ¡No! 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 el arroz de la abuela eso no vale, uno no vale buen intento esto y esto venga, nunca le echaría mas arroz a lo mejor te toca otra vez arroz luego ahora me toca a mi venga dale vamos a ver que sale ahí me toca una cosa mala o buena un switch up un switch up switch up rojo switch up nooo activador muy bien mi slime va a ser el mejor no 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 bueno yo voy a echarla a ver que pasa venga muy bien vale chavales ahora me toca a mi venga hacer la ruleta por favor activador ya 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 que me va a tocar que me va a tocar purpurina una bola que tienes ahí purpurina nanana no estas muy contento hombre esta chula toma chula venga toda igual toda 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 muy bien ya tenemos otro ingrediente mas bueno pues venga bardín ahora me toca a mi solo nos quedan dos pegamentos que me toca purpurina o algo diferente si no vamos a ver un switch up todavía no ha salido mira bolitas 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 estas o estas la que tu quieras estas se me ha olvidado quitar se me ha olvidado quitar purpurina no porque queda uno todavía muy bien muy bien joder morro lo tiene bolitas como bolas como bolas joh martine está que ha sido un slime muy bonito eh que ha sido un slime muy bonito eh caeros no os quedéis caeros todas eh me he metalizado oh 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 va ya esta venga me toca muy bien ahora me toca por favor eh activador activador si activador o no o el switch up jajaja no switch up no aseguras slime oh claro switch up switch up switch up switch up ven ahi switch up switch up ni que me toque a mi a ver oh la la oh la la oh la la oh la la volve a tirar venga me esta toleando la letra se trolea ah 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 verde switch up activador 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 me aseguras slime chavales me aseguras slime te aseguras slime te aseguras slime muy bien tenemos slime martine y yo el proximo activador chicos ya sera eh bicarbonato de acuerdo vale vale me toca martin me toca martin ahora me toca a mi que me toca dale para que sale otro pegamento no seria muy bien si pues miradlo ojo toma jajaja jajaja ya tiene los pegamentos si señor no 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 todo lo chulo todo lo chuli oh es muy chulo esta muy este se la va a ser chulo chulo eh yo creo que no me lo cambie el switch up switch up switch up switch up switch up vamos con el switch up el dedico tambien esta bonito eh vamos el switch up esta quedando muy chulo eh martin también esta bien vamos a quitar este rojo y este rojo y si le añadimos dos verdes para que haya mas verdes aun vale vale ponemos un verde y otro verde no esta hay que luciar a ver a ver ahora activador ahora tocaba un poco de bicarbonato venga un poquito de bicarbonato muy bien ya esta me pase perfecto vamos vamos a ver verde ajude de la semilla titarete titarete el tuyo iba a ser muy pequeño de uno solo por 10 later que suerte martin los 3 pegamentos si te voy a dar esto un poco de grandeza de mi slime dos ojos una nariz y pelo mira aquí ha sido una burbuja nico wow tiene los ojos al tonel bueno esto ya casi lo tenéis para hacer lo más emocionante vamos a añadir un switch a uno más de purpurina y uno más de bolitas jajaja por favor switch switch up switch up switch up switch up ahora me toca a mi venga si me toca adelante switch up oye la tuya esta muy bien tambien no se yo al final switch up no mires no mires martin no mires yo no se si al final va a ser mejor este eh no se que decirte eh porque de ahi al añadir el verde ya veremos de todas maneras natin piensa que todavía quedan dos ingredientes ya puedes tocar mas switch up mas switch up asi que switch up bueno si no se switch up switch up nooo hay vale muy bien seguimos seguimos venga switch up por favor switch up nooo otra switch up no que mala tirada bolitas activador bolitas 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 prima arroz activador activador bien mi carbonato las dos últimas tiradas vamos bolitas muy bien claro y ademas aqui va a quedar super chulo aunque no sea tanta cantidad va super bien venga la ultima tirada será para nico y ya empezaremos a crear slime martin venga dale venga switch up venga switch up siiii purpurina 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 muy bien mira así hemos acabado ya todo lo que quedaba todo lo que quedaba chicos dale plata 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 chao vale ya tenemos todos los ingredientes del slime en el pote y ahora nos toque remenar venga vale martin siente el gusto de remenar slime siiii guau que chulo esta quedando guau que verde no se como va a gustar martin nunca habias hecho el mio va a brillar el tuyo esta quedando muy guapos como un azul asi platinado la verdad que a mi me estan gustando los dos bueno chavales vamos a hacer los slimes en 3 2 1 ya estamos listos para cotocar el slime siente el gustazo por primera vez jajaja que te parece muy bien el mio no lo puedo llevar aun yo no puedo hacer los slimes es que tampoco puedo casi levantar mis manos ahora lo tengo hay que dominarlo si poco a poco tengo el dominio del slime guau esta muy chulo este eh 2 horas después bueno pues ya tenemos los slimes ya vemos aqui esta el de martin y este es el de nico esto es mi edificio gigante guau no te caigas se cae se cae se cae se cae guau las bolas se escapan se escapan las bolas eh si no se las bolas creo que se van a ir de nuestros slimes con lo chulas que eran jajaja porque os tenéis que ir oh se ha roto en dos se ha dividido no se si el mio es muy elástico vamos a ver vale elástico es elástico chavales elástico es a ver mmm el mio peta osea hace el sonido de petar y encima con el slime que brilla ya es y pues sabéis que chavales lo voy a llamar hashtag ilupetabolas ilupetabolas vale venga el primero de acuerdo y ilupetabolas asi que chicos ya sabéis en la pestaña de comunica os pondremos cual os ha gustado mas o el de martin que se llama hashtag el primero muy bonito o el mio hashtag el el ilupetabolas uuuu uuuu uy la abuela cuando vea esto martin vale este es el primero competición de slime quien es el mas ee te lo rompas ya uuuu 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 uuuaala se os ve lejos Hola Y bueno chavales Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Si os haya gustado darle a esto Y no a esto Acordaros de votar por Ilupeto Bolas O el primero, vale, uno de los dos Nos vemos en el próximo vídeo Y un super Mega Brazo Brazo